¡Muy gozosos! Estamos muy felices una vez más de estar en este tiempo del jaguar, tiempo de jaguar, de chamanismo, de medicinas de la tierra, el tiempo de la unificación y el tiempo de honrar todas las tradiciones ancestrales, de recuperar nuestras propias raíces, de recoger de nuevo todo el mensaje de los abuelos y de las abuelas, la sabiduría, el honor, el coraje, la valentía, todo aquello que parece que se esfumó pero que prevalece en nosotros. Prueba de ello es esta ventana que abrimos al mundo y que compartimos con una cierta periodicidad y felices de que pueda ser así de esta manera. Hoy en nuestro programa vamos a hablar de la técnica considerada más grave en chamanismo. El diagnóstico más grave que te pueden dar en chamanismo es una falta de alma y alguna vez posiblemente aquellos que nos ven, el señor o la señora televidente habrán dicho me duele el pecho, se me fue algo, me noto con esa angustia como si algo se hubiera marchado de mí, sí. En chamanismo eso existe y se llama una falta de alma y hay técnicas para poder recuperar esa alma y que vuelva de nuevo toda esa energía al ser. Antes, si me lo permiten, me gustaría hablar un poquito de lo que significa y lo que representa la palabra chaman, porque como en diferentes ediciones de este programa, del Tiempo del Jaguar, hemos hablado de lo que es el chamanismo, de lo que significa y de cómo se hace una persona a chaman, de qué inclinaciones hay, a mí me gustaría también definir un poco lo que es la palabra chaman. Chaman significa él o la que sabe, aquel hombre o aquella mujer que sabe, aquellos que tienen ese conocimiento y hay muchísimas definiciones del mismo. Eliade, un gran estudioso de todas las religiones, definió el chamanismo como aquel ser que entra en el éxtasis, en ese estado de conciencia acrecentado de que tanto hablamos, en ese viaje y ahí es donde ese ser va a buscar esa curación, ese restablecimiento de la energía, esa armonía con la persona. El chaman no cura, el chaman da armonía a aquella persona y si es una persona que tiene una patología, una enfermedad, una dolencia y es importante esa experiencia que tiene que vivir esa persona, el chaman va a ayudar a ese hombre, a esa mujer a que pueda superar con la trascendencia más grande, con el amor más grande, con la endereza más grande, ese episodio tanto agomático que está viviendo. Eso es chamanismo. Y sobre todo el chamán, aquel hombre y aquella mujer de medicina es profundamente respetuoso con aquellas personas que tienen que vivir la senda que les toca. En ocasiones nos hemos dado cuenta de que hay factores intrusivos, personas que quieren salvar a otros, que se entrometen en aquel camino de aprendizaje y de enseñanza que tiene. Un chamán, un hombre o una mujer de sabiduría jamás va a entrometerse en todo ello y va a estar sufriendo de alguna manera con su dolor, viendo cómo esa persona pasa a esa experiencia. Nosotros tenemos aquí una gran adicción al sufrimiento. A mí me gusta a veces poner un ejemplo muy gráfico de lo que es el sufrimiento y de lo que es el dolor. Por ejemplo, imaginen que están en la Siberia, 40 grados bajo cero, hace un frío que pela terrible, y yo me pongo hasta helada, a mí que no me gusta nada el frío, ya me coge un frío terrible, y tienen ahí la regadera, la ducha, y le dicen, ponga debajo su mano. El agua no cae, pero esa persona le dice, no tenemos agua caliente y estamos a 40 grados bajo cero. Teniendo ahí debajo de la regadera de la ducha la mano, wow, aquella persona está, uy, por favor, cuando caiga el agua, tan helada, va a ser terrible. En ese momento esa persona está sufriendo, pero cuando abren el grifo, cuando acciona el grifo y cae el agua, eso es dolor. En ese momento que no cayó el agua, era un sufrimiento que tenía esa persona, pero cuando cae ahí el agua, contra la mano, a 40 grados bajo cero, eso es dolor. Y el dolor es algo que tenemos que pasar, pero el sufrimiento sí lo podemos evitar. Nosotros en nuestras formaciones decimos, tú no puedes hacer feliz a nadie, nadie te puede hacer feliz a ti. Tú no puedes hacer infeliz a nadie y nadie te puede hacer infeliz a ti. Todo depende de nosotros. Por eso es muy importante poder agrupar y restaurar toda esa energía. La falta de alma, estábamos diciendo que es el diagnóstico, uno de los diagnósticos, para mí el diagnóstico más grave en chamanismo, porque eso significa que partes de esa alma, de esa energía vital, se han ido. Y se han ido porque no podían aguantar tanto dolor. Cuando nosotros estamos trabajando en los viajes y en otros programas, estábamos mencionando el tema de regresionar, para ir a buscar aquel momento en que la persona había tenido un trauma, un recuerdo asociado con una experiencia negativa y ahí que entendiera que no tiene que volver a repetir esa experiencia porque ya murió y tiene que cambiar el rollo, entre comillas, de la película y poner otro tipo de formato. Entonces es la persona la que de alguna manera va a hacer ese viaje conjuntamente con su chamán o el chamán propio. Pero en la recuperación de alma, cuando hay una falta de alma, es el chamán el que hace ese viaje y se adentra en esos mundos infinitos para recuperar esos trozos de alma que le hacen falta. Posiblemente nuestros amigos del tiempo del jaguar se preguntarán, guau, ¿y cómo sé yo si tengo falta de alma o no tengo falta de alma? Sinceramente, hoy en día todos tenemos falta de alma, todos. Porque es que hay tantas historias, tantas situaciones, tantas circunstancias imprevisibles que tenemos ahí una gran falta de alma. También es cierto de que nos hemos habituado a vivir en este lugar que a veces, con el permiso de los amigos, digo que es más complicado, más difícil y más peligroso vivir en una ciudad en el asfalto que en la propia selva, porque ahí tú sabes las rutas que tiene el jaguar y que tienen los animales, están ahí los guías. Pero aquí, en cualquier momento, puede pasar cualquier cosa porque realmente es imprevisible. Una falta de alma la tenemos cuando ha habido una enfermedad prolongada, cuando hemos tenido un accidente, cuando ha habido un coma, cuando hemos tenido algún tipo de abuso, incesto, violación sexual, cuando, por ejemplo, he tenido ruptura de parejas, cuando, recuerdo hace años el caso con una persona que me vino a la consulta y me dijo, ah, fui a entrar en mi trabajo y habían cambiado la clave, me habían enviado un telegrama y me dijeron, no me dijeron nada, me quedé sin trabajo, me quedé tan angustiada. Ese es un momento muy traumático, porque sin esperarlo, tienes una situación que cambia completamente tu dibujo personal en ese momento. El tema de, es que hay tantos motivos para ver una falta de alma, es, digamos, un recuerdo asociado con algún episodio que me ha dado negatividad. Cuando tenemos episodios en nuestra vida que no recordamos, hay muchas personas que tienen lagunas de memoria, que no recuerdan la infancia o algún episodio de su vida, ahí hay una falta de alma. Entonces, esos trozos de alma no vagan por el inconsciente, según la perspectiva chamánica, no se quedan en la nada, van a otra dimensión, a otro lugar y ahí siguen viviendo. Y eso nos jala, nos quita la energía y no nos da que estemos completos. Obviamente, con el paso del tiempo, envejecemos, nuestras células se van modificando, se van dañando, tenemos reestructuraciones físicas, mentales, a todos los niveles. Pero ese es el paso natural de la vida. Pero a veces son esas personas de edad joven que parecen viejitos. Si tú haces ahí un recorrido, posiblemente en esta vida, o en vidas pasadas incluso, porque todo lo repetimos hasta que no aprendemos, aprendemos a base de desafíos y de retos, podemos apreciar en su propia vida biográfica y pasada, que tiene muchos episodios de falta de alma. ¿Cómo vamos a realizar ese tipo de recuperación? El chamán, el facilitador, el especialista en chamanismo va a coger su tambor, que es su caballo, va a coger su tonaja y va ahí a comunicarse con ese mundo de espíritus para que lo ayuden a ir por esas dimensiones y busque aquellos trozos, aquellos pedazos que le hacen falta y ahí los vuelve a incorporar en la persona, en el cuerpo luminoso. Cuando hay, por ejemplo, adultos que tienen episodios, como estábamos mencionando, que no recuerdan de la infancia, ahí es muy posible que haya una parte suya de ese niñito, de esa niñita que está vagando por esos lindes en situaciones que son bastante desagradables, perdido, triste, acongojado. Y todo eso se tiene que recuperar e incorporar de nuevo en esa persona para restablecer toda su energía. Luego hay otro aspecto también muy importante, que nosotros también lo contemplamos cuando hacemos los viajes para ver, para poder apreciar, para que nos den la información de dónde viene esa pauta emocional, esa pauta de conducta a nivel incluso físico de patología y son promesas que tenemos incumplidas, son pautas que no hemos completado, son episodios que dejamos de hacer y que por algún misterio, alguna extraña razón, no se pudieron componer completamente y que siguen ahí sacándonos muchísima energía vital y nos están jalando toda nuestra fuerza natural como ser. Volver a recuperar todo eso es muy importante. Incluso nos estamos planteando hacer algún tipo de manuscrito que trate íntegramente sobre este tema, sobre aquellas promesas que hicimos y que no cumplimos y que después a posteriori nos van persiguiendo vida tras vida tras vida hasta que llega un momento en el que tenemos más luz, en el que nos damos cuenta, en el que cogemos más conciencia, en el que de casualidad llega aquel chamán y me hace esta apreciación o escucho este programa de televisión a través de las redes sociales, a través de las nuevas tecnologías y ahí yo digo, wow, es esa campanita que me resuene y me dice, igual la Hatton tiene razón y ahí tengo algo que no acabé de cumplir. Yo recuerdo que en nuestra familia de mujeres que todas han sido espiritistas desde la tatarabuela, la mamá, la abuela, la bisabuela y la tatarabuela, ellas tenían mucha credencia, las mujeres de mi linaje familiar medicinal, de cumplir las promesas de Semana Santa. Esas promesas que tú haces de ir descalzo haciendo una penitencia o ir con los brazos en cruz para que se pudiera sanar el hijo o algún familiar y la yaya, la abuelita mía, tenía mucha creencia en que si no se cumplían ese tipo de promesas te perseguían y que ese espíritu no podía descansar. Después de tiempo comprobamos que es cierto, pero no únicamente en ese episodio de Capillita, de Semana Santa, de procesiones tan hermosas que tenemos aquí en la península ibérica en España y también en Latinoamérica, tan vivenciales, con tanta fuerza, con tanto amor y con tanta fe que la fe mueve montañas, no únicamente en ese tipo de episodios, sino en cualquier otro. Algo que yo dejo por concluir me persigue y tiene tanta o más fuerza que una maldición. De hecho, eso son maldiciones. Cuando yo le prometí a aquella persona de que lo ayudaría y de que yo, por ejemplo, pagaría la renta de su casa, el alquiler de su casa y llegó el momento y yo me hice el loco, me hice la loca, me hice el despistado y jamás ayudé a esa persona, aparte de no cumplir esa promesa, entré con ese individuo en un conflicto. Pero no únicamente un conflicto de aquí, que te puede criticar, que te puede decir, que te puede hablar, si no es un conflicto energético, que te va a perseguir en un bucle interminable y en el cual cada vez se van a implicar más personas en ese gran tejido de maldición y que cada vez será como esa bola de nieve que se va haciendo más y más y más grande. Cuando tú no sabes y no tienes conciencia y no te diste cuenta, no te diste cuenta porque eso ocurre. A mí me ocurrió, posiblemente a usted, a cualquier persona que nos está viendo. Lo hicimos como niños, sin saber lo que hacíamos. Claro que pasa, somos inocentes y seres de luz. Pero cuando ahí hay esa levosía y esa sombra de mala intención, eso es un puñal que nos estamos clavando a nosotros mismos. Y señores y señoras, hoy en día estamos funcionando no con puñales, con las hachas de los vikingos, clavadas a destajo en el corazón y en la cabeza, en el vientre. Y eso son las heridas que nos dan energéticas, que ahí se van filtrando primero en un plano etérico, un plano espiritual, después en un plano de cuerpos luminosos y luego pasa ahí a crearse un boquete, creándonos incluso enfermedades físicas. A todo ello, a todo ello, hemos ahí de colocar más ornamentos en este dibujo espiritual de la recuperación de alma y de la falta de alma. Porque cuando no solventamos este tipo de situaciones, ahí también se ven cada vez implicadas más personas y es donde entran las futuras generaciones que seguirán persiguiendo, perdón, seguirán perseguidas por todo ese tipo de inercia. Recuerdo perfectamente las palabras de un nativo hace años, cuando yo estaba señalando y que me dijo Ana, cuando tú señalas hacia afuera, hay cuatro dedos que te señalan a ti. ¡Guau! ¡Qué gran verdad! Y hay otro dicho que leí en algún lugar, que dice No juzgues a nadie a menos que camines una luna con sus mocasines. ¡Qué gran verdad! Porque en todas estas vidas que tenemos, todos tan diferentes pero tan iguales, en estas maneras que tenemos de entender las circunstancias que nos tocan, no podemos nunca ni juzgar, ni criticar, ni maldecir a nadie, porque hasta que no nos ponemos en la piel de esa persona, realmente no sabemos. A veces las circunstancias externas dan una apariencia de algo, pero las circunstancias reales son muy diferentes. Y en este sentido, yo tengo que abogar una lanza de luz a favor de tantísimas personas en tantos años que han venido a la consulta y que han sido auténticos maestros, mis auténticos maestros. Agradezco a cada uno de ellos por enseñarme esta gran manera de ver la vida, que es ni más ni menos con un sentido común. Cuando tú tienes la humanidad, la neutralidad, entras en una fase de presencia tan importante y que también se utiliza en el chamanismo, de vivir el momento de estar en una presencia, de seguir las pautas que siguen las plantas, las piedras y los animales. Sinceramente, yo no me imagino en jaguar, allí por Pucallpa, por ejemplo, por Ucayali, que esté pensando si podré comer, si no podré comer, encontraré agua, no encontraré agua, a ver si la jaguar hembra me ha puesto los cuernos con el otro, me ha tirado los tarros, el jaguar por allí que ruge el otro, voy a ver si ahora me quita la casa. Ellos saben perfectamente, son maestros de la permanencia, y saben perfectamente que la tierra los va a abastecer con todo el alimento, que la tierra posee el agua y que los va a abastecer para poderse nutrir de esa sustancia. Saben perfectamente que le corresponde como compañero, como compañera de fatigas, de camada, de tribu, aquellos que tiene a su lado, y no comen nada que no tengan que comer, no como nosotros los humanos, que en algunas zonas del planeta hacemos tanto exceso de ello, y en cambio hay otras zonas del planeta que tienen tanta falta de ello. Estamos muy desequilibrados. Es ese binomio, esa dicotomía que estamos, de alguna manera, plasmando en este programa, en el tiempo del jaguar, y que habla constantemente, ponemos esa referencia de la sombra, de la luz, de lo malo, de lo bueno, de lo blanco, de lo negro, de lo blanco. Con eso estamos conviviendo y con eso debemos saber caminar, trillar, adentrarnos en esta vida que todos tenemos. Cuando estamos recuperando el alma, uno de los factores en el que yo puedo sentir que tengo esa falta de alma en mi cotidianidad es que no estoy presente, es que tengo lagunas y estoy ausente. Eso me lo da lo que yo describo como una olla a presión. Cuando yo estoy tan imbuida, tan imbuido, en tantas situaciones que no concluí, en tantas situaciones que dejé desperdigadas, en tantas historias, y encima me cargo las historias de la familia, de lo que le pasa a mi mamá, mi abuela, mi bisabuela, mi tatarabuela, y encima me cargo lo que le pasa al vecino de arriba. Esto es de locos, es que esto es realmente de locos. Y ahí es donde yo, de alguna manera, me siento permanentemente cansado y cansada, donde tengo esa sensación de estar en una olla a presión. Y cuando yo trabajo con un especialista, con un facilitador en chamanismo, con un chamán, con un neo-chamán de tantos que tenemos ahora aquí en la península ibérica y en Europa, lo que hace es abrir ese pito, esa válvula, para que salga todo eso, para sacar todo ese tipo de peso, realmente es un peso y una angustia, y incorporar de nuevo aquella energía que se fue porque no podía aguantar tanto sufrimiento. Se me está ocurriendo otro ejemplo que es muy práctico. Creo que días atrás había una noticia así parecida. Imaginemos, por un momento, un chiquito de unos 10, 12 años, un chamaco, un muchacho, que va a su casa y encuentra tirada en el piso a su mamá, completamente ensangrentada. Él vino de la escuela contento y feliz para merendar y se encuentra ahí a su madre. Ahí tiene una gran pérdida de alma y posiblemente ese es el detonante para que ese muchacho ahí saque no solo esa falta de alma, sino que ahí incorpore una serie de energías que no tiene por qué ser únicamente desencarnados y espíritus, sino otro tipo de energías intrusivas que van a pertenecer a otro programa. Y ahí puede tener toda una vida de mucha desesperación por el trauma que originó, obviamente, pero también por un desorden de ese tipo de energía que humanamente es lícito. Solo era un muchacho inocente que vio como su mamá moría. ¡Guau! La vida es un baile. Si me toca bailar al tango, me pongo a rabadera y bailo el tango. Que me toca un paso doble, va, voy dando vueltas. Que me toca el vals, doy vueltas más grandes. Y si me toca una salsita, me meneo con la salsita. Únicamente tenemos que saber que siempre hay que bailar y que tenemos que hacerlo aquel son que nos toca. Cuando hay el vals, me relajo y me deleito. Y cuando hay esa música más eléctrica, me pongo como más dura. Pero siempre estoy bailando porque es lo que nos toca y a lo que vinimos a vivir esta experiencia humana. Amigos, gracias una vez más. Es un honor y un privilegio poder tener esta plataforma y poder compartir con todos ustedes este tiempo del jaguar. Gracias a tantos amigos que están detrás y que hacen posible todo ello. A Julián, a Javier, a Lanita, a tantísima gente, a José, a David, a tantísimas personas. Y sobre todo a ustedes. Escriban preguntándonos sobre temas, sobre inquietudes. Info arroba chamanismoparatodos.com A su servicio y a su disposición. Muchísimas gracias. Mitakuye Oyase. Ajo.